¿Qué onda Linuxeros? ¡Locos! Hoy vamos a estar revisando a Dainbolic, una distribución que había muerto, efectivamente había muerto, y ahora resucitó después de más de 10 años. Es una distribución súper interesante, es software 100% libre, es basado en DevOne, y esta nueva versión que vamos a probar ahora es basado en DevOne 5. Pero nada más, es una beta, y bueno, infelizmente les tengo que comentar que lo quise probar en máquina real, en modo live, y la verdad que no me levantó, no hubo manera de hacerlo arrancar, probé varias opciones de boteo, y aparece un mensaje ahí de modo ciego. ¿Qué sería eso de modo ciego? Bueno, en realidad no sé, porque tampoco tengo una TTI como para meter algún comando o hacer algo. Pero igual no importa, vamos a probarlo ahora en máquina virtual, y recordando que esto es una beta, así que las betas pueden tener varios errores. La verdad que la resurrección de esta distro me pone muy contento. Y por si no sabías, yo ya había comentado algo sobre esta distro en el video, ¿sabes cuál? El video de DevOne 4, así que ya hace algunos añitos, y Dain Bollick, bueno, en ese videíto de DevOne 4, hablé sobre el creador de DevOne y Dain Bollick, que prácticamente es el mismo, y bueno, algunas cositas ahí bastante interesantes, así que ese video te lo dejo al final de este video, por si lo querés ir a revisar. Eso sí, Dain Bollick, desde aquella época hasta ahora, cambió bastante, y está un poco más modernizado, incluso viene con KDE Plasma. Y si te preguntas si viene con KDE Plasma 6, no, es el 5. ¡Ah, qué rico que está el mate, che! Pero bueno, vemos que ya arrancó, para un matecito más. Bueno, ahora sí. Bueno, ahí vemos el fondo, el fondo la verdad que está bueno, es el logo, pero medio que con relieves y cosas así, que la verdad me gustó. Y en el video de DevOne 4 dije que esto me recuerda, bueno, o sea, es una D y una B de Dain Bollick, y me recuerda mucho a dos auriculares, y con el simbolito de Play. Repitiendo lo mismo, eso lo dije en el video de DevOne 4. Claramente vemos que es un KDE Plasma, con una configuración tradicional, ¿no? De KDE Plasma. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, lo que les interesa a muchos sería la parte multimedia, pero en la parte de internet, así mirando rapidito, vemos que ya tiene el Thunderbird, bueno, NeoChat, que es para Matrix, el Conqueror como navegador web, y KDE Connect, por ejemplo. Vamos a estar acá abriendo el Conqueror. Por las dudas, les aviso que ahora puede estar andando un poquito más lento, porque lo estoy corriendo desde el pendrive. Porque como les comenté, yo esto lo había grabado en el pendrive para correrlo en modo live, y bueno, ya no lo había dejado guardado en el disco duro de mi máquina. Así que bueno, esta sería la página, bien, de DainBolic, que es dain.org. Acá tenemos el link para descargar, bien, yo lo descargué desde ahí. Bueno, y acá más o menos vemos el escritorio, que ya lo vimos, ¿no? Acá tenemos esto que dice audio, video, graphics, publishing y streaming. ¿Qué es eso? Bueno, son otros escritorios o varias de trabajo, que eso está acá abajo. Ahí está, no me acordaba dónde está. Acá donde dice Start, ¿ves? Acá estamos en Start, ¿no? Vamos en Graphics, por ejemplo, ¿ves? Y queda esto así, ¿no? Es nada más como para decir, bueno, un poquito más organizadito, ¿no? Mandás las cosas de gráfico que estés haciendo para acá. Si estás editando un video, bueno, lo tenés acá. Como podemos ver acá abajo, ya tenemos el Cadden Live, que ahí ya hay una especie de acceso directo, ¿no? Así que bueno. Si vamos a la parte de multimedia, ya vemos que tenemos programas buenísimos como el Ardur, el Audacity. Estos son programas clásicos para edición del video y es todo lo que vas a encontrar acá, software 100% libre. Muchos de estos programas yo no los conozco, ya voy avisando por las dudas. Bueno, el Cadden Live que ya comenté, ya viene con el OBS Studio y esto fue algo de lo que me motivó a decir, lo voy a probar realmente en modo live y ya aprovecho y grabo todo con el OBS que ya viene preinstalado, ¿no? Bueno, acá también, bueno, tenemos varias opciones de Jack que para quien no sabe, bueno, Jack es un demonio, ¿no? O un servicio de sonido. ¿Cuál es la diferencia de Jack contra Pulse Audio o Pipewire? Bueno, que Jack es de súper, mega, hiper, extrema, baja latencia y es el que tiene menos latencia de todos, por lo menos hasta ahora. Pero tiene una contra, es el que usa más procesador. Realmente usa mucha CPU a comparación de Pipewire o Pulse Audio. Ahora, Pulse Audio, por ejemplo, es el que menos consume, vamos a decir, pero es el que tiene más latencia. Que igual la latencia es mínima, ¿no? Para un usuario común. Pero ya si vas a hacer algo de producción audiovisual, ¿no? O solo audio, ahí sí se nota la diferencia, ¿no? Ya cuando tenés que tocar en tiempo real, Pulse Audio ya no va. Y Pipewire es uno que está en el medio. No es tan pesado y tiene una latencia muchísimo menor a la de Pulse Audio, pero tampoco es Jack. Así que, bueno, está todo eso, ¿no? Ahora, bueno, si vos tenés la máquina de la NASA y querés producir música, lo mejor, 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 por la latencia es Jack. Y bueno, hay varias opciones que ya viene ahí todo configurado, así que excelente. Bueno, VLC, cosa que traen casi todas las distros. El Timidity, que esto es un secuenciador de MIDI que acá hice. Esto yo lo usaba nada más ese programita con el Tuxi Guitar, que, bueno, acá no viene el Tuxi Guitar, pero en el Tuxi Guitar precisás un secuenciador de MIDI y yo usaba ese que creo que es el único que conozco para Linux y que sea libre. Así que la verdad, impecable, loco. Después en oficina, bueno, ocular, que, bueno, ocular es para PDF nada más, ¿no? Bueno, configuraciones de plasma, acá el sistema. No, todavía no hicimos prácticamente nada. Bueno, tenemos el Conqueror abierto, ¿no? Está en 936. Yo había hecho unas pruebitas y me levantaba prácticamente en 800 antes de empezar a grabar el video, lo cual está bastante bien, ¿no? Considerando que es un KD Plasma y que está repleto de programas, ¿no? Después en gráficos, bastante interesante, bueno, el Dark Table y el Scribus, bueno, GIMP y, bueno, y el Inkscape, ¿no? La verdad que está bueno, me parece que va de la mano con la producción audiovisual. Y, bueno, y si justo vos grabás y quieres hacer la tapa de un disco o algo, bueno, con GIMP, por ejemplo, puedes perfectamente. Y, bueno, Dark Table, obviamente. Así que, bueno, excelente. Después hay algunos jueguitos, jueguitos muy básicos. Este, el Blobby, fue el que más me gustó porque los probé todos y no lo conocía. Aparentemente este está en SourceForge para descargar por si alguien quiere. Y, bueno, se puede jugar online. Y, básicamente, acá estaría como que jugando de a dos y con la ASD, ¿ves? Es como que me muevo con el azul y la flechita es el otro. Entonces, acá como que estaría jugando yo solo, controlando los dos, ¿ves? Y la verdad que está... Está divertido. Y, bueno, ahí perdí. Y acá vemos que ya apareció el 1. Bien. Ahí lo cerré. Vamos volviendo a... Start. Acá, bien, vemos que tenemos de vuelta la página. Y acá tenemos el loguito de software 100% libre con el loguito de GNU. Así que, la verdad, súper interesante. Pero, bueno, dijimos que esto es basado en DevOne. Acá yo les voy a comentar algo que yo medio que no entendí. Y es que... Bueno, si yo hago, por ejemplo... Mira, vamos a hacer un sub. Acá la contraseña creo que era... Dain. Ahí está. Voy a hacer, por ejemplo, apt update. Y acá es donde empieza lo raro para mí. apt no funciona. Entonces yo dije, ¡pah! Qué raro, ¿no? A ver, apt get, entonces. No. A ver, yo también hice aptitude, por ejemplo. La vieja escuela. Tampoco dije, bueno. Nala. A ver, vamos a hacer Nala nomás a ver qué aparece. Nala tampoco funciona. Entonces yo dije, ¡qué onda! ¿No? Entonces, bueno. Tiene repositorios esto. Vamos a ver. Y, bueno. Por la duda, sí. Este es apt. Sources.list. Y ahí vemos, ¿no? Tiene este repositorio de DevOne. De la versión 5. ¿Está? Y, bueno. Y, no sé. También traté de hacer, a ver, dpkg, por ejemplo. Dpkg no funciona. Estuve haciendo un ls en usrsbin. Sbin. ¿Está? Y ahí traté de buscar a ver si tenía algún binario de alguna cosa. Y la verdad que no encontré. De repente soy yo que le estoy errando en algo. Ah, ya aprovecho para decir que usa OpenRC. ¿Está? Y, no sé. No encontré ningún gestor de paquetes. ¿Está? A ver. Gdebi, por la duda. Tampoco. ¿Está? Para sacarnos las dudas. Bueno. Si hacemos un cut en ETC OS Release. Ahí vemos que es DevOne 5. ¿No? O sea, basado en DevOne 5. Y, bueno. No mucho más. La verdad que es una linda distro. Pero es una pena que no me funcionó en la máquina real. Igual es una distro que cuando salga la versión estable definitiva. Yo creo que la voy a recontra recomendar. Obviamente si es que te anda en tu máquina. Y me parece que, bueno. Que puede valer la pena, ¿no? Ahí por las dudas. Mirá. Con F4 abrís y cerrás esa terminal ahí. ¿Está? Que ya vino abierta. Por las dudas. Y, bueno, muchachos. Básicamente es eso. Era mostrar nada más con qué programitas viene y cuáles no. Y otro programa muy interesante. Que no mostré. Que nunca lo había visto. Lo había escuchado de nombre nomás. Es el Mix. Este de acá. Que es una especie. Para los amigos. De Virtual DJ libre para Linux. Ok. Ahí lo abrí. Para que vean más o menos cómo se ve la interfaz. Yo no tengo ninguna música acá. Y bueno. Tampoco me voy a poner a hacer una mezcla de música. Porque me salta todo el copyright. Así que, bueno. Acá está. Si a ustedes les gusta una especie así de Virtual DJ libre para Linux. Creo que esta puede ser una muy buena recomendación. Acá lo tenés. Mix. Con 3X. Y bueno. No mucho más, ¿no? Así que vamos a cerrar acá. Y voy dejando el videíto por acá. Así que, muchachos. Espero que les haya gustado. Prueben. A ver si les anda esta distribución. Y si les gusta. Y si son músicos, obviamente. Porque si no. No les va a servir tanto este tipo de distribución. Así que, bueno, muchachos. Ahora sí. Me quedo por acá. Si te gustó. Regalame un like. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!